Señor consejero, innovación, más innovación, calidad, formación, más promoción y falta la colaboración, que es lo que se le pide. Hemos visto aquí como el consejero ha hablado del pasado, de la campaña, de los resultados, del presente y de las actuaciones a corto plazo que hay. Yo sí que quiero hacer una observación, señor Bernal, por aquello de los hoteles, es que como se ve que no le va a moverse por la zona del Mar Menor, de los Alcáceres, concretamente, el día 4 o 5, hay un surf al Mar Menor, los Alcáceres, que así se llama, que ha tenido 400 participantes de toda España. Luego, esos hoteles estaban bastante llenos, lo digo para su conocimiento. Bueno, dice, ha dicho el consejero que tenemos una región, yo voy a referir un par de cosas, hay dos que tengo mucha curiosidad, que tenemos una región que tenemos muchas bondades, que tenemos una región que de un municipio a otro da la casualidad de que es muy corto el trayecto, eso es ahora. Pero cuando, yo me acuerdo cuando el gobierno del Partido Popular llegó a esta región, había cero vertebración regional, cero vertebración nacional. ¿Y qué es lo que hace eso en el turismo? Pues hace que despegue bastante más tarde que las comunidades vecinas, que así lo pudieron hacer. Ustedes nos dejaron, Murcia hecho un solar, no había, había que darle la vuelta, gente que venía. Aquí hemos tenido un debate, perdone, hemos tenido un debate, el señor Cayetano Jaime Molto y yo, y me lo reconoció que era así, y está en un diario de sesiones, donde le preguntaba, su jefe, que si para llegar a Murcia había, sí, había que pasar por Córdoba. Era una cosa… No, estoy hablando desde hace muchos años. Y al hilo de esto, ¿por qué lo digo? Usted dice que nosotros gobernamos desde hace muchos años. Sí, ya lo creo y ya era mayor. Señora Cabrera, señor Martínez Bernal, cese en su diálogo. Bien. Sí que hace tiempo, pero da la casualidad de que establecer esa cohesión, no se hace en un año ni en dos, la comunidad valenciana y la comunidad andaluza sí que tuvieron. Entonces, en aquellos años estaba el boom turístico. Murcia tenía que aguantarse porque no tenía manera de estar comunicada. Y bien, yo voy a terminar, porque el señor consejero ha dicho todo lo que pretende hacer y, bueno, sería conveniente establecer aquí una comparecencia para hablar de la política turística. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Señor Martínez Bernal, ¿me podría explicar cómo se consiguen las banderas azules, por favor? ¿Me podrían decir si a los empresarios les importa estar en un sitio con banderas azules o no? Porque yo no conozco otra manera de conseguir las banderas azules. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cabrera.